Nos comunicamos de inmediato, a esta hora inicia la actividad presidencial y saludamos con las buenas tardes al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde, adelante. Bueno, feliz tarde a todas y a todos. Estaba viendo la hora, cinco y dos minutos de esta tarde. Martes, ¿verdad? Martes 11 de enero. Felicidades. A todas Venezuela. Les reitero el feliz año 2022. A todas y a todos. Estoy llegando de Nicaragua, regresando de los actos de toma de posesión y juramentación del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Estuvimos compartiendo en Nicaragua, siempre amada, siempre querida Nicaragua, con el pueblo de Nicaragua, que nos quiere tanto, que admira tanto la revolución bolivariana. Somos pueblos, hermanos, con un solo sentimiento, el amor. El amor por la patria grande, el amor por la esperanza de un destino mejor. El amor por nuestra América, el amor por el destino de América Latina y el Caribe. El amor que renace todos los días en la lucha, en las banderas históricas de Bolívar, de Chávez, de Sandino. El amor por el destino de Nicaragua. El amor por nuestro pueblo. Un acto bello, siempre esos actos son muy emotivos, muy significativos. Un gran discurso que dio el comandante presidente reelecto Daniel Ortega Saavedra, poniendo todos los puntos donde deben estar Nicaragua, un país también agredido por el imperialismo estadounidense y los imperios decadentes de Europa agredido, amenazado, vilipendiado ayer cuando era el día de la toma de posiciones entonces les dio a Estados Unidos y a Europa de rodillas a Estados Unidos vilipendiar a Nicaragua a agredir con sanciones ilegales, ilegítimas pero Nicaragua está allí, brillante, colorida, de pie Nicaragua, nicaragüita, Nicaragua en paz Nicaragua, allí estuvimos compartiendo con presidentes de otros países vicepresidentes, cancilleres líderes sociales, líderes políticos de Asia, África América Latina, el Caribe compartiendo con el pueblo de Nicaragua así que desde aquí le enviamos un saludo al pueblo de Nicaragua le enviamos siempre nuestro afecto y admiración de tantas luchas de tantas glorias el pueblo de Augusto César Sandino el gran Sandino y decir el gran Sandino es decir la vida de un bolivariano que en Centroamérica derrotó a las tropas imperialistas cuando le tocó en su momento enfrentarla con el ejército de hombres libres como lo llamaran comandante Augusto César Sandino en su momento cuando le tocó con armas en la mano como de dijera Bolívar echar el miedo a la espalda y salvar la patria nicaragüense la patria centroamericana en su momento Sandino y luego fue traicionado vilmente acribillado asesinado pero su ejemplo quedó mataron su cuerpo pero no pudieron matar su alma no pudieron matar su ejemplo su legado y luego su legado fue tomado por la generación de jóvenes de los años 60 Carlos Fonseca Amador Tomás Borges Daniel Ortega unos más jóvenes que otros cuando fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional frente en homenaje a Augusto César Sandino y comenzaron el proceso histórico de acumulación de fuerzas de luchas políticas militares hasta el triunfo gran triunfo de la revolución sandinista aquel 19 de julio de 1979 a mí no se me olvida no se me puede olvidar en ese año 79 yo tenía 16 años y la revolución sandinista impactó en toda la juventud de América Latina y el Caribe en todos nosotros en esa juventud tempranera del año 79 la revolución sandinista el empuje del pueblo sandinista de la juventud sandinista y cómo lograron echar a la dictadura de Somoza de los Somosos a la dinastía de los Somoza que había sido colocado por una invasión gringa y que a su vez era responsable de la traición y el asesinato de Sandino es una historia de verdad interesante gloriosa es una historia heroica la que ha vivida la que ha vivido el pueblo de Nicaragua el pueblo de Centroamérica los pueblos de América Latina y el Caribe y cada vez que vamos a Nicaragua sentimos el peso de la historia sentimos el palpitar enérgico de la historia grande de América Latina y el Caribe porque nuestra historia es grande en la medida que es heroica que es bregada luchada bueno saludos pues regresamos felices de poder compartir con nuestros hermanos con nuestras hermanas de Nicaragua del mundo haber conversado con todas las delegaciones de China de Rusia de Irán bueno y de distintas partes del mundo haber saludado a nuestro hermano presidente de Cuba Miguel Díaz Canel bueno es una fiesta realmente latinoamericana caribeña y del mundo la toma de posesión del compañero Daniel Ortega Saavedra y de la compañera Rosario Murillo saludo presentes y siempre consecuente bueno decidimos el presidente comandante Daniel Ortega y yo reanimar reactivar la comisión mixta de alto nivel que rige la cooperación entre Nicaragua y Venezuela y en las próximas semanas se va a dar un conjunto de sesiones de trabajo entre la comisión mixta de alto nivel la parte nicaragüense la parte venezolana y vamos a hacer un nuevo mapa de cooperación económica agrícola energética cultural social política un nuevo mapa para los años que están por venir a propósito del inicio del nuevo mandato constitucional del presidente Daniel Ortega es un buen momento para relanzar la comisión mixta de cooperación y enfocar muy bien los temas prioritarios para el desarrollo económico para el desarrollo social cultural educativo para las relaciones políticos diplomáticas para el desarrollo energético reenfocar todos los temas y tener un mapa de cooperación completo construir una red de temas y de acuerdos de cooperación que nos permita llevar al más alto nivel las relaciones entre nuestra hermana Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela bueno mis saludos pues valga nuestro saludo para Nicaragua Nicaragüita bueno estamos hoy en una jornada ayer se reinició clase ya del año dos mil veintidós allá tenemos a la ministra Yelitze Santaella en la unidad educativa nacional generalísimo Francisco de Miranda una unidad educativa integral ejemplar ella se encuentra con el ministro Carlos Alvarado ministro de salud está la ministra de ciencia y tecnología y vamos a tener una conversa porque ayer se reinició muy bien el año escolar yo tengo aquí el informe de la semana pasada bueno al domingo cerramos con seis casos por cien mil habitantes subimos un caso tengo que decir para todos los venezolanos todas las venezolanas que la llegada a Omicron bueno significa en todos los países el aumento de los casos en Venezuela ha sido un aumento paulatino todavía no ha acelerado hemos venido aumentando casos bueno desde hace tres cuatro días por ejemplo hoy estamos teniendo quinientos casos a nivel nacional quinientos setenta casos aquí tengo la evolución casos importados veintiocho casos importados fíjense ustedes vamos a ver los números globales tenemos con estos casos durante dos años de pandemia Venezuela tiene acumulado cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres casos detectados hemos recuperado el noventa y ocho por ciento de las personas contagiadas noventa y ocho por ciento en este momento tenemos en hospitales dándole la atención de vida tres mil doscientos dieciséis compatriota en centros de diagnóstico integral los CDI tenemos mil seiscientos veintisiete en clínicas privadas novecientos diecinueve ¿verdad? atendido quiere decir que tenemos cinco mil setecientos sesenta y dos casos activos lamentablemente fallecidos Venezuela lleva cinco mil trescientos sesenta y seis fallecidos de esta enfermedad de esta pandemia que ha azotado al mundo de estos números fíjense ustedes cinco mil setecientos sesenta y dos casos activos dije ¿verdad? el ochenta y cuatro por ciento están bueno siendo atendidos en el sistema público nacional de salud el ochenta y cuatro por ciento cuatro mil ochocientos cuarenta y tres compatriotas hospitalizados en distintos niveles y el dieciséis por ciento novecientos diecinueve están siendo atendidos en clínicas privadas aquí está miren la evolución la evolución venimos los últimos días de diciembre veintinueve treinta y treinta y uno tuvimos un aproximado de doscientos casos ¿verdad? el día primero de enero doscientos veinticuatro casos el dos y tres de enero el dos de enero ciento cuarenta y cuatro casos el tres de enero ciento diez casos y a partir de ahí comenzó un crecimiento del número de casos el cuatro de enero doscientos ochenta y siete casos el cinco de enero trescientos once el seis de enero trescientos cuarenta y seis el siete de enero cuatrocientos un casos el ocho de enero cuatrocientos catorce casos el nueve de enero cuatrocientos cuarenta y siete y ya ayer lunes diez de enero pasamos a quinientos setenta y siete casos y hoy quinientos noventa y ocho casos aunque aquí había dado otro dato déjame ver aquí en la primera lámina ah claro nacional sin sumar los casos internacionales sumando los casos internacionales correcto a nivel nacional tenemos quinientos setenta y con los casos internacionales importados llegamos a quinientos noventa y ocho rayando en los seiscientos casos esta variante omicron bueno se presenta con menos virulencia y letalidad que la variante delta aunque la variante delta sigue circulando gabriela sigue circulando la omicron se va haciendo dominante hegemónica a nivel nacional estamos llegando subimos un punto en la incidencia por cien mil habitantes siempre estoy pendiente de esos detalles un punto Alvarado llegamos a seis casos por cien mil España está en tres mil cien casos Estados Unidos dos mil quinientos casos nosotros estamos en seis casos no podemos confiar le hago un llamado a todos y todas que me escuchan que me ven le hago un llamado a los que me van a escuchar en los noticieros más adelante en las redes sociales más adelante a que a pesar de que todavía estamos en un buen nivel no nos confiemos porque omicron es muy contagiosa demasiado contagiosa que nadie se confíe tenemos que mantener nosotros los cuidados al máximo ayer empezamos ayer empezamos clase y vamos a continuar en clase lo digo vamos a continuar en clase y vamos a continuar hasta nuevo aviso con flexibilización abierta la sociedad funcionando el turismo el comercio la industria la actividad económica la actividad social la actividad educativa la actividad cultural todo es posible si nos cuidamos todo es posible mantenerlo a nivel de flexibilización abierta si nos cuidamos y nos cuidamos bien nos cuidamos en la escuela en el liceo en la universidad en la casa en la comunidad bueno porque esta pandemia ha llegado y está presente algunos dicen que la pandemia llegó para quedarse por mucho tiempo pareciera yo lo vengo diciendo es importante hablarle claro a los pueblos que los pueblos tengan muy claro donde estamos parados hacia donde vamos muy clarito tenemos que tenerlo esta pandemia llegó y está presente esta pandemia llegó para quedarse hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso por eso los cuidados siempre tendrán vigencia cuidarse tendrá vigencia al máximo y bueno nos tocará nosotros seguir la vigilancia epidemiológica los mejores tratamientos del mundo los antivirales los estamos trayendo los tenemos en Venezuela los mejores antivirales del mundo doctor Alvarado que esos antivirales le lleguen a donde tenemos los 167 pacientes en estado grave a nivel nacional que lleguen los antivirales que lleguen los tratamientos que salvemos vida salvemos vida y salvemos vida solo nosotros podemos con el favor de Dios y su bendición claro está mantener la vida social esa es una decisión muy férrea que tenemos una convicción férrea cuidarnos los tratamientos mantener la flexibilización hasta nuevo aviso hemos hecho la encuesta del sistema de encuesta hemos hecho la encuesta ya me están dando algunos mensajes ya saben que a mi me gusta en tiempo real saber los mensajes y contestarlos me molesta mucho cuando yo envío un mensaje y pasan 4 horas 8 horas 2 días 3 días y no me lo contestan no lo escuchan no lo ven eso no debe ser vamos a hacer una campaña por la lectura y respuesta a los mensajes en tiempo real todo el mundo oído es con ustedes ministros y ministras ustedes tienen que estar pendientes las 24 horas del día de los mensajes que le envían su subordinado allá en las regiones en los estados que hay un problema bueno hay que atenderlo hay que resolverlo presidente hay un problema en tal sitio trata que hago yo le digo haga esto 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 y esto en tiempo real gobierno tecnológico gobierno de las soluciones gobierno de la respuesta inmediata inmediata tenemos que ser un gobierno popular y tecnológico ya sobre eso vamos a hablar ahora déjame ver aquí este mensaje correcto pendiente le pongo porque es un tema a evaluar aquí correcto pendiente muy bien hemos llegado fíjate la pregunta que se le ha hecho en la encuesta del sistema patria si el aumento de los casos ameritara volver al sistema 7 más 7 usted está de acuerdo sí o no bueno han respondido más de 10 millones de venezolanos y venezolanas y el 72% dice que sí está de acuerdo en que se pudiera aplicar el método venezolano nuestro método que ya está comprobado del 7 más 7 eso lo estamos evaluando lo estamos evaluando falta mucho trecho por ahora nos mantenemos en flexibilización abierta con cuidado intensivo cuidados tratamiento haciéndole seguimiento a la Omicron no subestimando a la Omicron por allá por Europa alguien dijo que la Omicron hay que darle un tratamiento de gripe que es una gripe no 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 virus es virus coronavirus es coronavirus dicen entonces viceministro perdón ministra Gabriela que la Omicron da como una gripe malestares fiebre etcétera etcétera pero que la mayoría de los casos no pasa la gravedad bueno ahora me lo explica ahora la mayor protección para el coronavirus es cuidarse y el refuerzo de mayor eficacia para protegerse es la vacuna llegamos casi al 95% de vacunados les recuerdo aquellos que me escuchan y me ven ya tienes listo eso tráelo por ahí para irlo viendo me recuerdo aquellos que me escuchan y me ven atención hay que ponerse ya a la segunda vacuna hay gente que no se la colocó porque estaba en diciembre y en diciembre bueno se meten se meten sus traguitos entonces tenían miedo de empujarse un trago y que le cayera mal hay hubo médicos que explicaron que eso no era así pero bueno ya pasó diciembre pasaron las celebraciones póngase la vacuna póngase la vacuna tenemos un proceso yo quiero que esto sea conversadito ministras presentes ministros de salud tenemos un proceso para culminar la vacunación de inicio se está vacunando con la vacuna Sputnik la primera Sputnik la Sputnik B son dos vacunas ya saben pan pan se está vacunando con la vacuna Sinopharm dos vacunas y se está vacunando con la vacuna Agdala tres vacunas ayer conversaba con el presidente de Cuba y me decía y tiene razón que se demostró lo que dijo los científicos cubanos que iba a hacer falta una tercera vacuna de refuerzo y se está demostrando ministra Gabriela ministro Alvarado se está demostrando las Dalas son tres ahora con todas las demás vacunas del mundo se está vacunando con refuerzo o sea la tercera y hasta la cuarta en algunos países entonces si usted no se ha puesto la vacuna póngasela le hago un llamado a los padres madres para vacunar a los niños y niñas de dos años en adelante es seguro certificado por los organismos médicos y científicos del país y todos aquellos que se han vacunado niños y niñas le ha ido muy bien y eso nos ayuda a proteger más a nuestra población a toda la población en general pero en especial a los niños y niñas del país a los jóvenes del país por eso es tan importante bueno el inicio de clase el escenario de la escuela el escenario del liceo el escenario de la universidad es un escenario extraordinario para ponernos grandes metas de vacunación y elicce santaella profesora maestra querida ministra de educación adelante por favor saludo presidente desde aquí desde el estado miranda la gran caracas estamos aquí como usted señalase pues en este complejo educativo generalísimo francisco de miranda y lo invito junto a nosotros ministros ministras junto a nuestros directores y directoras a dar este recorrido maravilloso al lado del futuro de la patria de este semillero hermoso donde nos encontramos con el profesor Richard estamos aquí pues con nuestros niños y nuestras actividades culturales porque bueno la escuela es el epicentro del desarrollo cultural es el epicentro del conocimiento del arte de la cultura presidente y de verdad que nos sentimos orgullosos y orgullosas de formar parte de esta revolución bolivariana sobre todo en el ámbito educativo yo quisiera presentarle a la directora de este plantel que sean ellos mismos los voceros las voceras educativas que nos puedan señalar lo que se ha hecho en materia de infraestructura en materia tecnológica desde esta unidad educativa desde este complejo que es hermoso y lleva el sello de la revolución bolivariana dejo con usted a la profesora Lisbeth Robles buenas tardes presidente desde acá de la unidad educativa generalísimo francisco de miranda estamos presentes le mandamos un saludo extensivo y caluroso desde el personal directivo obreros administrativos cocineras de la patria nuestros niños niñas y jóvenes le mandamos ese saludo extensivo y la bienvenida a su nueva tierra luego de esa jornada que hizo por nicaragua presidente nosotros contamos con una matrícula que corresponde a una a un universo de 683 estudiantes presentamos los niveles de educación primaria desde educación inicial educación primaria educación media general tenemos acá pues de alguna manera algunos espacios que son importantes para el desarrollo competitivo del proceso de enseñanza y pedagógico de nuestros niños niñas y jóvenes nosotros contamos con 12 bis 13 bis uno correspondiente para educación media uno para educación primaria y otro para un complemento que tenemos un proyecto de trabajo para educación inicial complemento que tenemos de educación inicial para crear unos semilleros semilleros científicos desde esa primera etapa de maternal los primeros pasos de nuestros niños y complementarlo hasta lo que es educación media general que son nuestros bachilleres de la república para darle así una formación integral en todos esos procesos pedagógicos esos procesos pedagógicos que tienen una integración desde lo cultural lo científico y lo histórico que es el complemento de su formación como los ciudadanos de la república que necesitamos para estos momentos también presidente contamos nosotros con el SENAE en estos momentos nosotros tenemos acá la jornada de vacunación estamos vacunando a los niños desde temprana edad desde la edad de los dos años hasta los 17 años si presidente quisiera también informarle que siguiendo sus instrucciones pues ayer se dio el regreso con mucha alegría con mucho entusiasmo a las aulas educativas y bueno ya están todo el personal del ministerio del poder popular para la educación diciendo presente el 94.36% se ha incorporado a nivel nacional quisiéramos también escuchar la opinión presidente como esto es un conversatorio de nuestro ministro del poder popular para la salud quien nos ha acompañado en esta jornada y sobre todo en retomar como usted nos lo indicó la jornada de vacunación sobre todo los niños de 2 a 11 años que allí estamos un poco bajos pero bueno ya iniciamos esta tarea y nos vamos a descansar hasta darle el cumplimiento Carlos gracias presidente saludos a todas y a todos bueno si este centro complejo educativo tiene uno de los casi 7 mil puntos itinerantes de vacunación que están instalados hoy en las escuelas y liceos del país casi 7 mil puntos presidente donde estamos colocando la vacuna a todo mayor de 2 años hasta los 17 años con mucha mejor aceptación por parte de los estudiantes de bachillerato ya lo decía la ministra y el ixe pero haciendo un esfuerzo y convenciendo padres, madres, representantes a los muchachos a los estudiantes de la seguridad de las vacunas de la importancia de mantener a los muchachos vacunados y esto ha obtenido un buen efecto realmente ha sido importante la aceptación y el aumento que vimos ayer y hoy en la vacunación a nivel nacional presidente ayer retomamos la vacunación en las escuelas ya son casi un millón 500 mil niños y niñas que se vacunaron a nivel nacional estamos con una meta todavía baja esperamos llegar a los casi 8 millones de estudiantes que tenemos en el sistema educativo nacional pero también a partir del 3 de noviembre de enero perdón como usted lo indicó comenzamos la vacunación para los trabajadores y las trabajadoras de la salud para este domingo ya tenemos más de 85 mil trabajadores y trabajadoras de la salud con la vacunación de refuerzo con la dosis de refuerzo que estamos colocando en hospitales en centros de salud en clínicas populares en CDI inicialmente como en todos los países pues arrancamos con los trabajadores y las trabajadoras de salud y a partir de ayer incorporamos a los mayores de 60 años ayer con una buena jornada ayer se activaron casi 4 mil puntos de vacunación a nivel nacional que son los puntos fijos para la vacunación de los adultos mayores y bueno en las escuelas además de los muchachos que como usted vio ya se están vacunando también estamos incorporando las terceras dosis para los docentes y los trabajadores con más de 60 años y para todos los padres y representantes que no se han vacunado que le falta la segunda dosis o que tienen más de 60 años y requieren su tercera dosis así que presidente arrancando y trabajando como usted nos los ha orientado adelante bueno se se ve muy bien ahí sentaditos vale bien bonito ese sitio allí vale bueno estamos entonces fíjense ustedes de manera simultánea culminando la primera vacunación de los adultos ¿verdad? avanzando en la primera vacunación de niños niñas y jóvenes todo de manera simultánea ¿dónde es el epicentro de la vacunación para los niños y niñas mayores de dos años y para la juventud de dos años niños y niñas hasta juventud de 18 años el epicentro son simoncitos escuelas de educación inicial escuelas de educación básica y liceos y colegios ¿verdad? y en tercer lugar estamos avanzando de manera simultánea en el arranque del refuerzo ¿quién recibe el refuerzo? el refuerzo lo recibe a aquellos que han sido vacunados y ya han pasado seis meses de su vacunación ¿por qué? porque se ha demostrado científicamente que la vacuna pierde su efectividad las vacunas que existen hoy por hoy y que aplicamos en Venezuela tienden a perder su eficacia a los seis meses está demostrado en el estudio aquí y en otras partes del mundo entonces la recomendación científica es poner refuerzos como lo estamos colocando a toda la población toda la población que llegue ya a sus seis meses y así estaremos así estaremos de aquí en adelante hasta nuevo aviso así estaremos la vacunación viene a proteger la capacidad del cuerpo para defenderse del coronavirus lo defiende sin lugar a duda está demostrado científicamente en el mundo la vacunación por eso vamos combinando y le vamos hablando a nuestro pueblo de los componentes para defendernos del coronavirus que bueno a veces surgen estas variantes como el Omicron que son altamente contagiosos y vienen y contagian a medio mundo a medio mundo se de una familia de una persona conocida bueno hicieron una reunión el primero de enero 36 miembros de la familia bueno en las primeras de cambio aparecieron 26 contagiados ya van 30 contagiados de esa familia nada más de 36 porque alguien llegó con Omicron a la reunión 30 miembros de 36 que componen esa familia que se reunió el primero de enero a compartir pero bueno se relajaron en la protección y no sabían que una de las personas presentes tenía Omicron y rum todos tienen Omicron ahora el Omicron es muy contagioso muy pero muy contagioso yo quisiera que la ministra Gabriela nos actualizara sobre todos estos datos que hay de Omicron sobre el avance de la vacunación y el papel bueno nosotros decimos que hay tres elementos el primer elemento muchachos y muchachas es cuidarse ese tapabocas que ustedes tienen puesto el segundo elemento es vacunarse y el tercer elemento es tener los mejores protocolos y medicinas para el tratamiento de los casos moderados y los casos graves y salvar vidas ministra Gabriela adelante por favor estar en el complejo educativo general Francisco de Miranda con la patria niña con la patria niño con la patria bachiller con la patria que va a generar a los profesionales de nuestra querida Venezuela en el proceso de vacunación de los estudiantes en el proceso de vacunación del personal docente maestros obreros administrativos promoviendo por supuesto la prevención y la salud efectivamente la variante micrón está de forma dominante en el planeta comienza a circular de forma comunitaria en el país por eso estamos viendo un incremento de casos paulatinos como usted estaba informando hace apenas unos 30 minutos en compañía del ministro Carlos ese incremento de casos en la circulación comunitaria en las diferentes entidades de Venezuela en los territorios en las ciudades en Caracas en Miranda en Carabobo en Lara y esto se debe por supuesto a su alta contagio proceso de contagio 70 veces más contagiosa que el resto de las variantes que hemos conocido del coronavirus en el mundo se discute hoy en el planeta que es el segundo virus más infectante por así decirlo más contagioso más infeccioso en comparación con el sarampión 70 veces más esto significa que para cada joven para cada ciudadano de nuestra patria es fundamental la vacunación para garantizar las proteínas los anticuerpos que nos van a defender en presencia del virus además el uso de las medidas de prevención el distanciamiento físico el uso de la mascarilla y la desinfección de las manos y en caso de contagio por supuesto inmediatamente aislarse y cumplir con el protocolo médico y realizarse la prueba de diagnóstico ante la sospecha de cualquier malestar semejante a la gripe uno puede pensar que es omicron entonces no se puede tomar en juego esa sensación de malestar esa sensación de gripe esa sensación de congestión nasal ese dolor muscular ese proceso de cansancio y de fatiga probablemente es omicron entonces por eso debemos garantizar las medidas de prevención para no contagiar a los familiares para no contagiar a los hermanos a las abuelas para no contagiar en el salón de clase a la maestra inmediatamente informar que hay un malestar para realizar las pruebas de diagnóstico el proceso infeccioso se desarrolla de forma muy rápida en 48 y 72 horas las personas pueden desarrollar síntomas por lo tanto ocurre también muy rápido el contagio por eso es importante estar alerta ante cualquier síntoma no podemos estar de alguna forma incrédulos ante la circulación de omicron en Venezuela pensando que es una gripe ya hay reportes de afectación en el tejido cardíaco en pacientes en Europa y ya hay reportes de afectación en las vías respiratorias superiores aunque es menos agresiva que la variante delta sigue siendo el coronavirus circulando en el planeta ante esto la vacunación es la herramienta fundamental para preservar la vida y para garantizar la convivencia de todos y por supuesto cumplir las medidas de prevención y de bioseguridad adelante presidente bueno correcto mi saludo mira a los estudiantes a las muchachas y muchachos que están ahí presentes en la unidad educativa nacional Francisco de Miranda y a las maestras maestros personal obrero personal administrativo a todos y todas pues tan bonito vale tan bonito esa muchachada levanten la mano los que se vacunaron ya ¿quiénes se vacunaron ahí? ¿ah? bueno hay que vacunarse todos tienen que vacunarse todos tienen que vacunarse ahí están los brazos pues todos todos para que se protejan bien fíjate Gabriela Alvarado una cosa que les quiero decir que es lo que he conversado pues ustedes son médicos y científicos las vacunas en general en el mundo para enfrentar enfermedades han sido pensadas para los niños y las niñas cuando uno nace le caen la vacuna pues te ponen una vacuna hacer ya los procesos de vacunación eran para niños y niñas todo el mundo está pendiente de su niña de su niño si tiene su su pauta de vacuna completa ¿verdad Alvarado? Gabriela entonces hay gente que le da miedo vacunar cuando las vacunas son hechas para proteger a los niños y el sistema inmunológico de los niños y de las niñas asimila mejor las vacunas para más tiempo inclusive hay vacunas que son para siempre te ponen una sola vacuna para toda la vida yo quisiera comentar esto con Versadito Alvarado Gabriela sin mucho protocolo discurso estoy en lo cierto que los sistemas de vacunación en el mundo han sido pensados para proteger a los niños y niñas proteger a los seres humanos desde la primera edad porque hay gente que le da miedo vacunar a sus niños y niñas contra el coronavirus pero cualquier niño tiene 12 vacunas 18 vacunas de distintas cosas ¿qué les parece? vamos a conversar esto adelante Alvarado Gabriela Presidente como usted señalaba la mayoría de las vacunas que se diseñan en el mundo son diseñadas pensando primero en los niños y en las niñas porque son para enfermedades infecciosas y cuando aparece una enfermedad infecciosa las primeras personas que afectan generalmente son a los niños y a las niñas y por eso las vacunas se piensan y se trabajan inicialmente para proteger a niños y niñas y con el paso del tiempo las vacunas se van perfeccionando se van generando nuevas generaciones de vacunas que protegen un poco más hasta que llegue alguna vacuna como el caso por ejemplo de la vacuna de la fiebre amarilla que protege para toda la vida esperamos que así pueda pasar en algún momento con el coronavirus con el COVID con las vacunas contra el COVID que puedan generar la resistencia para toda la vida en el caso de la COVID como es una enfermedad era una enfermedad nueva ya tenemos prácticamente dos años que está circulando el COVID en el mundo con este impacto en la población para el SARS-CoV-2 inicialmente afectaba fundamentalmente adultos adultos mayores y progresivamente pues ha ido afectando a otros grupos de edad incluso esta variante Omicron también hay muchos estudios que revelan que está afectando más a jóvenes a niños inclusive así que a medida que el virus muta y cambia sus características pues va afectando a más personas por lo tanto el uso de vacunas en jóvenes y en niños y en niñas cada vez se justifica más y en este momento presidente fue una decisión muy acertada de parte suya iniciar la vacunación en niños y niñas y jóvenes cuando otros países la Organización Mundial de la Salud todavía no lo había recomendado nosotros hemos visto casos como el de Cuba el de China donde ya esta esta meta se cumplió de la vacunación de niños niñas y jóvenes y como de manera dramática los casos y la severidad de los casos y los fallecidos cayeron casi a cero es decir ya está demostrado científicamente la efectividad de las vacunas las vacunas que estamos utilizando en Venezuela son vacunas que se basan en estudios en estudios serios internacionales y tienen muy buena efectividad y muy pocos efectos secundarios no se ha registrado en Venezuela y en casi ninguna parte del mundo efectos dañinos graves por la colocación de las vacunas que hoy estamos colocando en Venezuela entonces el llamado es a la confianza a que todas y todos los padres los representantes los abuelos y los propios muchachos nosotros hemos en el día de ayer y el día de hoy conversado con muchísimos estudiantes y cada vez hay más conciencia de los propios estudiantes de la necesidad de vacunarse y creo que por allí tenemos que trabajar transmitirle a nuestros estudiantes en las escuelas en este conversadito que usted señala qué es qué es la vacuna qué es la enfermedad cómo se previene casi todos identifican entre las primeras cosas de protección la vacunación así que hay poco a poco en la medida que vamos informando a la población conciencia de la necesidad de la vacunación y de abajo hacia arriba desde los muchachos hasta las casas y de las casas hasta los muchachos lograr que todas y todos lleguen a vacunarse usted ha hecho un esfuerzo extraordinario con el gobierno bolivariano para traer las vacunas para toda la población ahora bueno la gente tiene que saber que tiene derecho y que además va a ser protegido contra la COVID-19 adelante presidente correcto conversadito si vean los niños se le pone la vacuna y entonces un niño de seis meses de un año dos años chiquitines pues no que tiene malestar le dio fiebrecita producto de la vacuna le pusieron la vacuna tal la vacuna tal es normal eso porque la vacuna genera una respuesta inmunológica entonces el cuerpo le da un quebrantico al niño le dan entonces una medicina normal pues es la vida nuestra de la humanidad afortunadamente la vida de la humanidad y se ha ido perfeccionando nosotros tenemos jornadas de vacunación anual gratuita y le traemos todas las vacunas a todos los niños y niñas y todos los padres y todas las madres y las abuelas están pendientes de la fecha de vacunación de su niño de su niña todo el mundo todo el mundo es pro vacuna para proteger esos muchachos que vemos ahí que tienen 12 13 14 15 años están en el liceo todos fueron vacunados de manera gratuita porque cuando tenían seis meses un año dos años hace poco la revolución le garantizó sus vacunas todas sus vacunas quiero hacer esta reflexión y las vacunas del coronavirus bueno nosotros estamos poniendo las mejores vacunas del mundo garantizadas comprobadas y estudiadas para generar una protección inmunológica al país y cuando damos un paso firme en este sentido lo hemos comprobado con nuestros centros científicos nacionales y lo hemos comprobado en colaboración con centros científicos del mundo yo estuve hablando por ejemplo Gabriela con el presidente de Cuba y ellos le fue muy bien vacunaron a todos sus niños un millón cuatrocientos mil niños cubanos vacunados con la DALA perfecto perfecto son noticias positivas que llenan de certeza de seguridad lo llenan a uno de ánimo porque cuál es el objetivo proteger a toda la familia venezolana a los más mayores a los menos mayores a la juventud a los niños a las niñas a las maestras a los maestros a los trabajadores a las trabajadoras protegerlos a todos ese es el objetivo insisto a vacunarse a vacunarse desde dos años en adelante en escuelas liceos universidades en los centros de vacunación a nivel nacional todos a vacunarse para protegernos más para protegernos bien bueno Yelitze sé que se le metió la mano a esta unidad educativa Francisco de Miranda se arregló por aquí se arregló por allá tenemos que tirar una jornada dura en lo que queda de año escolar para recuperar escuelas y liceos a nivel nacional convocar al poder popular a las UVC darles esa tarea a las UVC darles esa tarea a los consejos comunales y comunas darles esa tarea a maestras maestros a la OVE a la organización bolivariana estudiantil a la OVE a la federación venezolana de estudiantes de educación media darles esa tarea a la federación de estudiantes universitarios en el caso de las universidades y nosotros ponerle duro con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor con FEDE montate más en eso Yelitze tenemos que recuperar todas las instalaciones de escuelas y liceos ayer vi que te estaban haciendo una entrevista yo estaba en Nicaragua estaba esperando que iniciara el acto y estaba viendo una entrevista que te hizo Boris y unos muchachos de un liceo una muchacha te hizo una pregunta cuando nos visita porque necesitamos arreglar nuestro liceo y tú sabes que pensé yo que el liceo en primer lugar lo tiene que mantener conservar la comunidad educativa el movimiento bolivariano de padres y madres la OVE la FEB las maestras los maestros y nosotros entrarle con recursos materiales arquitectos ingenieros trabajadores dineritos es un trabajo conjunto pero todo el mantenimiento y las reparaciones menores tiene que haber una gran capacidad de las BRICOP una gran capacidad de la comunidad educativa fue lo que pensé cuando la muchacha te hizo la pregunta ves que estoy pendiente estoy mosca de todo que te parece Yelitza que más vamos a hacer para recuperar en menor tiempo y con calidad escuelas y liceos Yelitza Santaella adelante si presidente ya estamos trabajando inclusive en la incorporación del poder popular pues ya se han incorporado como bien lo sabe usted pues cumpliendo sus instrucciones en estos tres meses recuperamos más de cuatro mil escuelas junto al poder popular junto a las instituciones del estado porque no es solo el ministerio del poder popular para la educación sino que aquí han intervenido gobernaciones alcaldía ministerio Caracas patriota bella y segura a nivel de lo que es Caracas el poder popular en acción los jóvenes en los liceos también han puesto pues su sacrificio su esfuerzo y su trabajo estamos trabajando presidente en los comités de seguridad cada institución educativa debe tener un comité de seguridad y un comité de infraestructura que deben componerlo pues los padres y representantes el poder popular la OVE la FEBEN y de manera conjunta una vez recuperado como se han hecho pues en estas instituciones que estamos entregando a nivel nacional y que por supuesto vamos a seguir con esta tarea que usted nos asignó a todos y a todas vamos a seguir recuperando escuelas de manera conjunta tienen la responsabilidad estos comités de cuidar vigilar y que la escuela sea el epicentro del encuentro de la comunidad y el desarrollo del conocimiento el desarrollo de las artes el desarrollo precisamente de la cultura y bueno hemos ido creando esos grandes movimientos y déjenme decirle presidente que hay un gran avance y mucha conciencia en los jóvenes que en este proceso educativo se han incorporado y que hemos desarrollado nosotros de manera conjunta en la revolución bolivariana adelante presidente lo que me queda es saludarlos a todos allí en la unidad educativa francisco de miranda desearles que desarrollen y culminen este año escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós con éxito que brillen las escuelas que brillen los liceos que brillen las universidades que todo se ponga bonito que todo se ponga funcional y la comunidad responda por su escuela la comunidad responda por su liceo y vayamos avanzando vayamos avanzando al máximo en la protección del sistema educativo nacional del sistema educativo nacional la prioridad de un país es la educación de ella depende la riqueza moral espiritual cultural y material de un país de un pueblo de la educación 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 y más educación valores valores y más valores amor amor y más amor para tener patria patria grande patria brillante patria llena de luz nuestra patria nuestra patria amada venezuela hasta la victoria siempre ministras ministros muchachos muchachas venceremos que dios que dios me los bendiga a todos y todas muy bonito muy bonito este pase excelente de verdad lleno de orientaciones vámonos a la guaira allá en la guaira está el gobernador electo del pueblo de la guaira jose alejandro terán allá en la guaira allá allá está terán acompañada acompañado de la doctora melanie bermúdez autoridad única de salud del estado la guaira del alcalde del municipio barra jose manuel suárez allá está el jefe de la misión médica cubana en la guaira nelson pulido el doctor nelson pulido y las doctoras jefas de la área de salud integral comunitaria número 512 y 510 la doctora beximar sánchez y la doctora emily garrido allá están ellos en su jornada de vacunación en la tercera dosis en la dosis de refuerzo terán cómo está la guaira adelante saludo presidente un abrazo en nombre del pueblo de la guaira aquí me encuentro con el alcalde de nuestro municipio barra y la autoridad única de salud nela de bermúdez y como usted lo decía de la escuela nos venimos a un centro deportivo que se ha constituido como el principal centro de vacunación de nuestro estado ya que gracias a su apoyo presidente nosotros hemos logrado aquí vacunar al 93% de la población del estado de la guaira es decir una cifra de 308 mil 850 guaireños y guaireños que ya han sido vacunados con su primera dosis y un 73% que ya han sido vacunados con la segunda dosis ahora estamos encontrándonos en la tercera etapa nosotros estamos iniciando lo que es la fase de refuerzo que cabe agradecer presidente todo su apoyo amoroso toda su dedicación para enviar a toda Venezuela y en el caso de la guaira ya hemos recibido más de 100 mil dosis para el refuerzo tanto de la verocel como de la spunic light aquí se encuentra precisamente el señor jose luis pumero quien ya está recibiendo en este momento lo que es la tercera dosis la dosis de refuerzo demostrando con ello la conciencia de la prevención como usted lo decía primeramente practicando las medidas de bioseguridad distanciamiento físico uso correcto del tapabocas pero segundo poder participar en lo que son estos procesos de vacunación que usted ha garantizado de manera gratuita para todo el pueblo como lo caracteriza con mucho amor asimismo estamos nosotros acelerando lo que son los procesos de vacunación en la población de escolar que es donde hasta ahora tenemos el gran desafío en el caso del estado de la guaira nosotros hemos alcanzado ya la mayor cifra de vacunación en esta última semana en la población escolar con unos 10 mil 870 estudiantes sobre todo en las edades de adolescente en los liceos hace falta hacer un llamado a todos los padres y representantes de nuestros niños a nivel nacional de que autoricen a los profesores a los maestros en cada una de las escuelas por escrito para que pueda así proceder nuestro personal de salud a colocar la vacuna a esta población de infantes como usted lo ha instruido presidente que va desde los dos años hasta los 11 años de edad para nosotros cumplir la meta en el caso de la guaira lamentablemente ahorita tenemos 184 casos activos de los cuales 167 se encuentran asintomáticos bajo vigilancia médica en sus respectivos domicilios en cada una de las 9 así que tenemos en todas las 11 parroquias de nuestro estado pero también tenemos 17 pacientes hospitalizados 3 de ellos leves 13 de casos moderados y hay uno presidente de 52 años que la tenemos hospitalizada en el CDI de Guaracarumbo que presenta un mayor estado de gravedad porque tiene patologías de base que han generado complicaciones nuestro llamado es precisamente a la conciencia ya tenemos todas las dosis aquí en el estado de la guaira garantizadas por usted presidente para iniciar esta tercera fase de refuerzo de la vacunación nuestra población sabe que ya están distribuidas en todos los áreas de salud integral comunitaria desde el junco carayaca hasta naigata y carguao en todo nuestro CDI tenemos la vacuna así como en centros especiales de vacunación como es este polideportivo José María Vargas que abarca la región central y que prácticamente aquí se ha vacunado una tercera parte de la población de nuestro estado como lo decía son 109 mil personas que han sido vacunadas desde este polideportivo José María Vargas nosotros estamos buscando en cada casa a los adultos y adultas mayores a estos que ya se colocaron la primera dosis y que están en la fase ya de colocarse la segunda dosis los estamos encontrando con nombre y apellido nos vamos en jornada con los gobiernos comunitarios con los consejos comunales con las UVC con el poder popular organizado para buscarlos y tratar de generar la conciencia de la necesidad de colocarse la vacunación el gran desafío presidente lo tenemos en la población ahora de infantes y la población escolar ahí donde vamos a buscar y a dedicar todos nuestros esfuerzos en esta semana para poder garantizar así la protección de la salud de nuestro pueblo como derecho fundamental que la revolución bolivariana ha garantizado adelante presidente muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias por todo su apoyo correcto la guaira así es los gobernadores trabajando con la gente para la gente hacer todo con amor hacer todo por amor a nuestro pueblo trabajar 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 incansablemente convocar al pueblo escuchar al pueblo bueno atender bien a la gente con amor estas jornadas de vacunación demuestran la capacidad que tiene la integración de los gobiernos nacional regional y municipal para atender la pandemia la capacidad para atender bien la pandemia para atender a todo nuestro pueblo para protegerlo con la vacuna para además llamarlo a protegerse con el tapabocas el distanciamiento y todas las medidas de prevención y además para atenderlo en el caso de que contraiga y sea contagiado por el coronavirus en cualquiera de sus variantes en este caso la Omicron que es súper contagiosa y va avanzando esto lo que demuestra es la capacidad de integración de coordinación entre el gobierno nacional los gobiernos regionales gobernadores y gobernadoras y los municipios en este caso el municipio Vargas el alcalde compañero Suárez ¿cómo está el municipio Vargas allá? en pleno litoral adelante Suárez alcalde compañero con el moral de Mijera García Carneiro con esa lealtad siempre con usted mi comandante presidente y con la revolución y aquí en unidad perfecta con el compañero Alejandro Terán así como usted lo dice mi comandante mi comandante presidente desde el gobierno nacional representado por usted dignamente mi comandante presidente así como también aquí el compañero José Alejandro Terán y mi persona en unidad perfecta para llevar la suprema felicidad a nuestro pueblo guaireño en especial la parte de salud y esta lucha que tenemos en contra de este virus de esta pandemia que vamos a seguir adelante con el favor de Dios porque Dios está con nosotros si Dios está con nosotros mi comandante presidente ¿Quién contra nosotros? Así es Adelante presidente Adelante Amén Amén Siempre con Dios por delante y nuestra buena fe nuestra buena voluntad nuestro amor todo con amor todo por amor todo por Venezuela por nuestro pueblo bueno me alegra mucho verlos allí en la guaira unidos junto al pueblo siempre atendiendo queriendo a la gente apoyando y protegiendo pendiente de cualquier problema por aquí de cualquier problema por allá en estos días voy a convocar a la reunión del Consejo Federal de Gobierno para que veamos ya el plan 2022 completo y aprobarle los recursos a todos los gobernadores y gobernadoras del país y aprobarle los recursos a todos los alcaldías y al poder popular son tres niveles que se encuentran en el Consejo Federal de Gobierno gobernaciones alcaldías y poder popular ya estoy revisando proyectos y los recursos que van para cada quien para cada uno trabajando en mancomunidad los tres niveles de gobierno yo diría los cuatro niveles empezando por el poder popular y su capacidad de autogobierno el gobierno municipal las alcaldías los gobiernos regionales gobernaciones y el gobierno bolivariano que presido vamos a trabajar en conjunto amalgamados unidos siempre unidos los felicito sigan adelante en combate en batalla y en victoria adelante pues mi saludo vámonos a Caracas allá en San Agustín en el sur de la ciudad capital en el hotel Alba Caracas ustedes saben que nosotros preparamos el hotel Alba Caracas como hotel hospitalario desde el momento más crítico de la pandemia y allá se están desarrollando jornadas de vacunación para el refuerzo la dosis de refuerzo estuve viendo algunos reportajes que estaban haciendo hay muchos centros de vacunación allá está el jefe de gobierno de Caracas Nahum Fernández con el doctor Armando Marín autoridad autoridad única de la ciudad capital y Rodge Longa director del punto de vacunación no lo veo pónganmelo ahí en pantalla Nahum 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 ahí está el refuerzo de Caracas cómo va el refuerzo de Caracas Nahum adelante compañero estamos emocionados lo vimos en esos tremendos videos por allá por la tierra de Sandino bueno ahí caminando a la espada de Bolívar el hijo del comandante Hugo Chávez por esas tierras también con esos triunfos electorales democráticos y por supuesto usted allí nosotros aquí recordamos mucho nuestro comandante Hugo Chávez y bueno aquí estamos en este hotel como usted lo ha dicho mi presidente tiene que ver este hotel con varias fases que hemos vivido y usted ordenó que lo adecuáramos para estas circunstancias que se presentaron que se presentaron aquí y en el mundo y precisamente arrancamos nosotros con aquellos que fueron los pase hoteles empezamos nosotros a recibir bueno a las personas que venían de afuera del exterior y empezamos a trabajar de aquí pues lo convertimos en un hotel hospitalario ahora o en un gran centro de vacunación precisamente este hotel acaba de cumplir ayer 500 días en funcionamiento ininterrumpido y precisamente también está conmigo aquí el doctor Marín está la doctora Rodelonga que es la jefa de este punto y la doctora Morelva que lleva todo el tema de los hospitales nosotros presidente bueno hemos hecho un tremendo despliegue acordándonos en lo que fue el inicio de esta fase aquí están con nosotros las personas que todavía están en esta hora en cola aquí ahí lo podemos ver al fondo que bueno ahorita mismo le van a meter la vacuna el pinchazo de una vez caminamos nosotros hacia allá precisamente para irle mostrando mi presidente aquí lo que ha sido el protocolo que hemos establecido producto de lo que hasta ahora es el seguimiento que hacemos a la estrategia que usted ha llevado en todo el país es precisamente esto lo que hemos ordenado que en primera fase vamos a atender a toda la población que lleva todo el sistema de salud a todos los doctores las doctoras enfermeras personal obrero que están desplegados pues en esta dura batalla y también en ese marco bueno los estudiantes los compañeros de seguridad donde hoy precisamente también estamos desplegados en los cinco componentes de la fuerza armada nacional y en cada una de sus comandancias nosotros presidente también tenemos un gran equipo desplegado aquí está con nosotros también el movimiento somos venezuela todas sus brigadas todos los compañeros que nos acompañan en el casa a casa y hoy a partir de ayer lunes bueno y hoy dando la continuidad a esto estamos con la vacunación también de los adultos mayores esto lo hizo muy ordenado y precisamente estamos como otra vez siguiendo ese mismo protocolo que se estableció para que todo el mundo en orden en los lugares que tenemos se pueda ir a vacunar y aquí nosotros hemos establecido 10 puntos fijos para lo que va a ser este tipo de vacunación el casa a casa como le dije que va a ser en las comunidades adentro con los jefes de comunidades jefes de calle aquí está el movimiento somos venezuela los batas blancas el ejército de las batas blancas y bueno nosotros por supuesto en cada uno de los hospitales los cdi los sri los módulos de barrio adentro todo eso que además está recuperadito y bonito que lo hemos estado revisando ahí ahora puede ir nuestro pueblo y ponerse las vacunas hemos colocado presidente en Caracas más de 3.800 dosis de vacunas de 3.800.000 dosis de vacunas entre primera y segunda dosis las personas que bueno hasta ahora no hemos podido colocar el refuerzo porque todavía no han cumplido los seis meses lo estamos también haciendo el llamado a la conciencia adiestrándole para eso tenemos un personal también desplegado que habla en el casa a casa con ellos y que de alguna manera les explica eso que hace rato hablaba la ministra Gabriel y que lo escuchamos también de usted presidente que es el hecho pues de que la persona tiene que tener por lo menos seis meses con la segunda dosis para ir al refuerzo pero además en cada uno de estos puntos no solamente estamos poniendo este tema del refuerzo sino que también tenemos la primera dosis para aquellas personas que de repente tenían un cuadro alérgico o cualquier cosa de esta de la gripe y eso que también por ahí anda dando y también en el marco de las personas que no han cumplido en este caso los MC de todos modos a que nuestro hermano Marín que forma parte de todo el ejército de combate bueno nos haga más o menos allí un esbozo de todo el trabajo técnico y presidente que venimos realizando Marín hermano saludo presidente gracias a nuestro jefe de gobierno camarada compatriote amigo Naún Fernández cual nos ha acompañado en toda esta batalla a usted presidente a todo su equipo de trabajo a todo lo que es el estado mayor de salud y el comité presidencial de la lucha contra el COVID-19 gracias a nuestro pueblo por esa disciplina ese compromiso y ese amor por cumplir todo lo que son estas batallas en contra de la COVID-19 en este hotel sanitario en un momento hoy se encuentra el punto de vacunación masiva Alba Caracas nada más y nada menos nos encontramos en este gran salón donde en un momento sirvió para grandes eventos hoy actualmente es destinado a garantizar la salud de nuestro pueblo estamos vacunando aproximadamente entre 500 y 600 personas en este centro de vacunación masiva según la indicación de su persona hemos conformado en Caracas ya los 10 puntos de vacunación masiva y de igual manera tenemos más de 33 puntos itinerantes de vacunación cumpliendo con todas las indicaciones del comité presidencial para el COVID-19 es importante señalar que todos nuestros venezolanos nuestras venezolanas la única herramienta eficiente y eficaz se llama vacunación masiva para garantizar de esta manera el control del COVID-19 hemos visto con preocupación como países como Estados Unidos Brasil entre otras potencias se encuentran ahorita abarrotados de la nueva variante Omicron y Venezuela sigue siendo ejemplo a seguir en contra de la batalla y la lucha del COVID-19 todo esto gracias al compromiso y la disciplina de nuestros profesionales de salud a nuestras enfermeras a nuestros médicos a todo lo que es el poder político territorial y a nuestras fuerzas armadas es la disciplina y el amor por lo que hacemos para garantizar la salud de nuestro pueblo venezolano adelante camarada es así presidente aquí también está nuestra compañera Rosy que lleva este puesto de vacunación masiva bueno aquí hemos nosotros logrado vacunar hasta 6 mil personas presidente en un día eso ha sido una cosa impresionante cuéntanos Rosy si bueno nosotros en este espacio estamos desde el día cero activos en la lucha contra el COVID bien desde este ejército de batallas blancas que se formó en revolución presidente le podemos decir que usted cuenta con nosotros para cualquier proceso en este espacio hemos atendido a más de 12 mil personas que han sido tratadas en función a los síntomas leves y moderados del COVID salimos de esa tarea y comenzamos el proceso de vacunación teniendo hoy una cantidad de más de 180 mil personas vacunadas en primera y segunda dosis el inicio de la tercera dosis en este 3 de enero ya contamos con más de 2 mil 500 personas con refuerzo por lo cual este es un equipo multidisciplinario que se ha sumado a cada tarea que desde la dirección nacional del ministerio de salud y desde su dirección presidente nosotros pues hemos asumido como buenos guerreros y luchadores sociales que formados en esta revolución tenemos la capacidad el empeño la ciencia y la conciencia para seguir atendiendo al pueblo venezolano que tanto nos necesita si mi presidente fíjense aquí también informar presidente importante que en el marco de lo que usted ha ordenado bueno también estamos atendiendo todas las clínicas privadas presidente aquí ya se la entregó se la envió la vacuna así como usted la ha solicitado a todo el mundo ellos también para atender a todo el personal de salud que también está vinculado a esta línea de las clínicas privadas bueno a todas clínicas Caracas Loida Fenisalud Atías bueno a todas las clínicas se les está enviando también todas las dosis presidente así como usted nos lo ha pedido para que ellos también puedan atender a todas las personas que trabajan en este marco bueno y también decirle que en los últimos días hemos visto que con el tema del frío sabe que bajó Pacheco y no se ha querido ir para arriba para guardar el repano presidente entonces bueno en ese sentido se ha quedado aquí no nos ha dejado estamos por ahí bueno muertos del frío a veces pero eso ha generado como un cuadro viral por ahí entonces todo el mundo anda como en gripado le dicen la gripecita esa en estos días vi a uno de los compañeros que me dijo Nahum mira a mí también me está dando la gripecita esa y entonces yo bueno pero vente para acá pasaste la prueba y cuando se la revisé porque tenía el COVID con ese tema de la Omicron entonces el llamado a nuestra gente bueno eso de la gripecita esa hay que tener un poquito de cuidado porque más allá de que la gripe como sabemos en diciembre se acrecenta estos cuadros virales bueno también es necesario que nosotros entendamos que este elemento además que estuvo leyendo por allí que el tema de la influenza también está desarrollando por allí también su paseada por el tema de dicembrino y bueno entonces en ese sentido hay que tener mucha claridad en función al tema de la gripe que hay que ir al centro médico de salud inmediatamente hacerse la prueba tenemos muchas pruebas que ha garantizado nuestro gobierno revolucionario el presidente Nicolás Maduro para garantizar pues ese hecho de que podamos revisar y que la gente podamos detectarle si tiene o no el coronavirus y atenderlo a tiempo creo que una de las máximas de Venezuela que ejemplo es el hecho pues de que podamos mi presidente atender la gente a tiempo si se descubre a tiempo lo atendemos a tiempo tenemos respuesta a tiempo el sistema de salud instalado todo el personal médico activado bueno así como empezamos este 2022 mi presidente con estas ganas puede seguir echando para adelante y poder defendernos ante esta enfermedad que ataca al mundo y que bueno estamos aquí dando nosotros el ejemplo en Venezuela adelante mi presidente bueno excelente explicación de Nahum Fernández jefa jefe de gobierno de Caracas del doctor Armando Marín de la doctora jefa de el hotel hospitalario allí del ALBA bueno seguir avanzando en la educación de la gente en la motivación en la protección dos banderas por un lado el regreso a clases victorioso 2022 y por otro lado de manera permanente y simultánea la vacunación la vacunación es libertad la vacunación es libertad yo veo esos movimientos negacionistas antivacunas que hay en otros países del mundo sobre todo en Europa y en Estados Unidos movimientos vinculados a la derecha mundial negacionistas que niegan la vacuna que niegan el COVID y que entonces salen a las calles a decir libertad 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 para qué para enfermarse y morir no desde Venezuela respondemos esa libertad que ustedes pregonan es falsa la libertad verdadera es protegerse proteger y que la gente pueda ir a su trabajo desarrollar su actividad laboral su actividad social ir a la escuela ir a la universidad desarrollar su actividad educativa cultural es la verdadera libertad cuando estás protegido y sano puedes ejercer tu libertad esa es la respuesta que damos desde Venezuela a los movimientos negacionistas y de derecha del mundo la verdadera libertad es estar protegido saludable y vivo es verdad saludable protegido y vivo y no hay otra forma que la vacunación que la prevención el tapabocas el distanciamiento y bueno la prueba a tiempo estoy de acuerdo con el jefe de gobierno de Caracas cero gripecita no es gripecita es el virus así que caigámosle encima a tiempo y bueno les deseo a todas las maestras maestros estudiantes del país padres madres representantes les deseo que transcurramos un año dos mil veintidós de provecho de conocimiento de estudio de buen funcionamiento de las comunidades educativas de arreglo y reparación al cien por ciento de instalaciones de escuelas y liceos y de vacunación cien por ciento se los pido desde aquí se los pido en nombre del amor y de la vida se los pido en nombre de la salud a vacunarse al cien por ciento de dos años en adelante es seguro es gratuito está a tu mano vamos a hacerlo vacunación masiva al cien por ciento de los venezolanos y las venezolanas para autoprotegernos y para ejercer nuestra libertad en estas semanas que están por venir con flexibilización total bueno hemos regresado de Nicaragua victoriosos de pie y muy activos les doy mi saludo comunidad educativa y hombres y mujeres de bien de Venezuela desde aquí les digo hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes buenas noches a todos nos vemos pronto gracias importante importante balance dio a conocer el jefe de estado venezolano en materia de salud y también de educación también reflejó la importancia de la vacunación masiva de refuerzo en nuestro país la vacunación en niños también por el regreso a clases y no dejó de hacer un llamado a la población venezolana para que tomen conciencia ante la presencia de la variante ómicron también dijo que es mucho más contagiosa acompañada de especialistas y del ministro para la salud informó al país sobre aquellos adelantos en materia de salud y en materia educativa dio información relevante referente al impulso de los programas educativos para esta nueva etapa del año 2022